¿Cuáles son los datos que nos han dado en el día de ayer y estos días pasados de las comunidades autónomas? Es verdad que no son uniformes en el sentido de que unos están reflejando las UCIs acumuladas hasta el día de la notificación y otros señalan los casos que cada día en el día de ayer estaban ingresados en ese momento en la UCI. En cualquier caso estamos teniendo cada vez mejor una notificación individualizada de casos y cuando tengamos, en ese sentido no es fácil, las comunidades autónomas están haciendo muchísimo esfuerzo para que podamos tener todos esos datos individualizados y ahí sí que los datos pueden ser mucho más comparables, pero estamos trabajando en ello.